28 años de existencia está cumpliendo la Fundación Chancoap, una organización no gubernamental que aporta al desarrollo social e integral en las provincias de Morona, Santiago y Pastaza. En los exteriores de su tienda principal ubicada en la calle Soasti y Bolívar, se desarrolló este martes 25 de junio un acto conmemorativo. Palabras de bienvenida a cargo de Adriana Sosa, secretaria general de la Fundación Chanco. Sean bienvenidos todas y todos. En primer lugar, queremos dar gracias a Dios por permitirnos cumplir estos 28 años de vida. Pensamos y creemos que sin Él nada es posible. Él ha permitido que lleguemos a este punto y pienso que quiere que continuemos. Entonces, la invitación a todos quienes somos parte de la Fundación a continuar con el mismo ánimo e ímpetu que nos ha caracterizado, también con algunos errores a veces. Les agradecemos por su presencia en este acto de celebración de la debida institucional de la Fundación Chancoap Recursos para el Futuro. Un día como hoy, 25 de junio de 1996, nació la Fundación Chancoap Recursos, nace en la misión salesiana de Guasaquensa, por iniciativa principalmente de Padre Silvio Brozeghini y Padre Domingo Botazo. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos en este momento tan especial para la Fundación. Tenemos ahora la intervención por parte del señor Vicente Molina, socio fundador. industrial BGANcor. universitariano, socio fundador. agricultor,턴 , الذي es pregunta que era lo que hacen para la Universidad de México, HDR y Venezuela. más de 30 años de trabajo, sobre todo del Padre Silvio, el Padre Domingo, la comunidad salesiana, que hemos tenido un apoyo muy grande, y con la colaboración también de laicos comprometidos con esta idea de ir adelante y de sacar su familia, uno mismo, en el progreso y salir de la pobreza, de la pobreza, si se quiere, económica y un poco mental. Bueno, como les digo, es emocionante el estar aquí todavía. Somos una organización que, a pesar de todos los avatares y todos los problemas que hemos encontrado en el camino, hemos logrado superarlos. Algunas personas ya no nos acompañan, pero seguimos adelante. Eso es la fortaleza, lo que nos hace seguir. Es gracias al espíritu que ha sostenido y han promovido los primeros promotores, fundadores de esta institución. Changuap ha nacido a la sombra de los misioneros, Padre Silvio Rossellini y el Padre Domingo Botasso, todavía presentes. Muchos de aquellos que han dado inicio, vida, a la institución y han sido llamados a la casa del Padre. Entre ellos, recuerdo, el Padre Silvio Rossellini mismo y la doctora Betty Rodríguez, que fue el brazo derecho que ha llevado a cabo una asistencia médica personalizada en estas tierras sin límites y sepultada en la selva. Al recordar a estas dos figuras, quiero también recordar a cuantos en estos años han colaborado. No han sido personas especializadas, pero se han especializado y porjado en la frontera del servicio y del reino. Quiero invitar a la gratitud con aquellos que nos han precedido y a seguir animando el hombro para un futuro mejor. Por el futuro grande del Oriente y de las poblaciones amazónicas, salud. Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago Gracias por ver el video.